¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal otra vez. Y sí, como ya vieron, estamos en el mes de octubre, que es mi mes favorito de todos, porque sabemos que empezamos con los videos de Halloween, de Día de Muertos. Y bueno, a mí me encanta porque aparte es otoño y bueno, muchísimas cosas, y como ven, ya estamos como en el ambiente, quise adornar un poquito porque pues ya es octubre, como ya les dije. Y también pues me puse una playerita de calaquitas. Y como ya vieron en el título de acá abajito, es un chismecito con azul, porque sé que ya les debía como cuatro videos de estos, la verdad no sé, matenme si quieren, pero les voy a contar que acabo, acababa de grabar hace dos semanas el chismecito con azul que es este, o sea, lo volví a repetir, porque ustedes no van a creer lo que me pasó. Está perfectísimo el video, ya lo había editado de hecho, y ahí está en la computadora, pero no lo subí. Y les voy a decir por qué no lo subí. No lo subí porque cuando estaba editando, ya casi hasta el último, me di cuenta que me había pintado de labial un diente. No voy a subirme con un diente pintado de labial. Y dije, no, no lo voy a subir. Y para no hacer el cuento más largo, vamos a empezar con la historia de hoy. Siéntense, acomodense, tráiganse unas papitas, lo que ustedes quieran. Vayan, yo los espero, pónganle pausa. Si no te has suscrito, te invito a mi canal a que te suscribas en el botoncito de acá abajito. Ese de ahí pone click, es gratis. Y pues vamos a empezar con esta historia. En esta historia les voy a contar la vez, la primera vez que me perforé el labio. Eso fue ya hace muchísimos años atrás, creo que fue en la secundaria. Ya sé que todas mis historias son de la secundaria, pero es que en verdad fue la época más padre de mi vida. Y si me dijeran, oye Azul, ¿en qué edad te quisieras quedar para siempre? Me quedaría sin pensarlo en la secundaria. Y bueno, en esa época sabemos que estamos buscando como nuestra forma de ser, nuestra personalidad. Y tratamos de hacer muchísimas cosas que tal vez si no son como nuestras decisiones permanentes. Pero en esa edad, haces lo que tus amigos hacen. Yo tenía 14 años, si más no recuerdo. Pero pues sí, dije pues yo me quiero perforar. Yo le dije a mamá, oye mamá, ¿sabes qué? Quiero hacerme una perforación. Y mi mamá me dijo, estás completamente loca, ¿así crees que te vas a hacer una perforación? Bueno, la seguí molestando, sabemos como somos los hijos de que, mamá, por favor, me quiero hacer una perforación. Déjame hacerlo. Y mi mamá me dijo, pues ¿sabes qué? Haz lo que tú quieras, no me importa si te va a doler, ya. Y yo estaba, bueno, feliz, dije, ya por fin me voy a hacer mi perforación. Para ese entonces, yo y mis amigos, que aún les sigo hablando a todos, porque los amo, son de verdad lo mejor para mí. Todavía tenemos la amistad, ya tenemos más de 8 años de amistad, entonces es súper genial. Y en ese entonces, pues todos tenemos 14, 15 años a lo mucho. Y dijimos, ¿saben qué? Nos vamos a hacer una perforación y literalmente casi todos nos la hicimos. Entonces fue como de la amistad. Y uno de mis amigos, que se llama Marco, que le mando un saludo, fue el que nos hizo la perforación en la escuela. Ajá, en la escuela. Fue súper espontáneo. Dijo, ¿saben qué? Ustedes traigan, convence a comprar su pieza, traigan un cateter, mañana lo hacemos. Y bueno, nosotros como borreguitos dijimos, bueno, pues va, está bien, voy a comprar mis cosas. Shalala, shalala, shalala y lo voy a llevar a la escuela. Fuimos tan rebeldes que en verdad lo hicimos en la escuela y nadie nos cachó. Hicimos tantas barbaridades en la escuela que de verdad nadie se dio cuenta. Ese mismo día, no me acuerdo, creo que no tuvimos una clase de una hora y nos dejaron libres. Y pues dijimos, ¿saben qué? Pues vamos al salón de arriba, porque los salones de arriba casi no eran ocupados ni nada de eso. Él llevó todo así como sus guantes, desinfectó todo, o sea, todo es súper bien. Y el caso es que dijo, ¿saben qué? Vayan subiendo uno por uno para que no se den cuenta. Yo fui la última que pasó porque yo estaba entre, ay, sí quiero, no quiero, ya me dio miedo porque vi cómo se lo hacían. Y a mí la verdad es que las agujas, la sangre me da muchísimo miedo. Y ya estaba como pensándolo, dije, ¿será que me lo voy a hacer o no será? El caso es que dije, ya, está bien. Todos me empezaron a decir, ya haríaselo, como sea. Y dije, bueno, ya, me vale. El caso es que como fui la última, pues ya estaba súper nerviosa porque veía sufrir a los demás. Y dije, ay, está bien, lo voy a hacer. Entonces ya agarró mi labio y iba a atravesar el catéter. Y en eso yo decía, no, ya no quiero nada. Me dijeron, ya se te quita porque te voy a lastimar. El caso es que hice tres veces lo mismo. Y dije, bueno, ya, está bien. Respiré, soy súper dramática. Y ya agarró mi labio y pasó el catéter así. Bueno, fue este lado. Y yo, de verdad, sentí un dolor horrible. Nos puso anestesia local, creo, pero también me dolió muchísimo. Mi labio está algo grueso. Y pues solamente yo creo que entre más gruesa la piel, pues más te va a doler. Pero bueno, ya estuvo bien y ya. Todo ese mendigodía no pude ni hablar. No sé si soy una exagerada, pero en verdad me dolió. No me lastimó ni nada. O sea, todo es súper bien. Pero yo soy muy exagerada del dolor. O sea, a mí cualquier cortadita, cualquier quemada, a mí me pone mal. Y dije, ah, no puedo ni hablar. No podía comer. Y cuando te hacen perforaciones te dicen, ¿sabes qué? No puedes comer carne de cerdo. X, X, X cosa. Y ya, o sea, yo veía a mis amigos y decía, ay, pues, o sea, ellos están bien, yo no puedo comer. Entonces ya de verdad no probé ni bocado. Y me desesperé tanto porque yo soy una persona que come, come, come muchísimas cosas. Y al otro día dije, ¿saben qué? Me lo voy a quitar. Me lo quité al otro día. Dije, ya basta. Sufrí tanto. Quiero comer. Tengo muchísima hambre. Y ya pasó una semana, dos semanas, tres semanas. Y le dije, ay, me arrepentí. Porque si ya se los vi a ellos, se los veía súper padre. Ya me lo había quitado. Y pues como era el primer día que me lo quité, pues se me cicatrizó y se me cerró. Y lo estuve pensando y dije, me lo voy a volver a hacer. Y dije, ya le llevé las cosas. Le dije, ¿otra vez me lo puedes hacer, amigo, por favor? Y ya me arrepentí. Me dijo, sí, está bien, traí de las cosas. La llevé y me lo volvió a hacer. Ese día me acuerdo que, o sea, como ya tenía el hoyito casi literalmente muy fresco. Duré con él tres semanas, casi el mes. O sea, todo estaba perfecto. Yo no sé cómo abrí la boca porque me acuerdo que estaba comiendo y se me zafó la pieza así. Me acuerdo que se perdió y no la encontré nunca. Se me cerró súper rápido. Y dije, no puede ser. O sea, ya que me la quería quedar, para siempre no funcionó. O sea, fue como cosa del destino que no quiso que tuviera una perforación. Pero creo que se me perdió y el caso es que ya no me la volví a hacer. Dije, ya, o sea, ya dos veces ya, ya vas. Yo creo que mi amigo dijo, sabes que bye contigo. Si no quieres no te voy a hacer y ya. A ver, he dicho, hasta se lo volví a quitar. Pero no, se me cayó. Me arrepentí muchísimo, ya pasaron dos meses. Un mes o dos meses. Y le dije, amigo, ¿me la vienes a hacer otra vez? Y ya yo digo que de alberto, esta vieja que... Fue por tercera vez que me perforaron en el mismo lado. Todavía se ve aquí la marquita porque me lo quité después. Ya sé. Tal vez mi amigo se desesperó de mí, pero no me importa. Y ya llevé mis cosas otra vez. Me compré como dos piezas, pero se me perdía la otra. Me la volví a hacer por tercera vez. Y tan tan, fue la definitiva. Es en que la tercera vez es la definitiva. Duré justamente seis meses con esa pieza. Me gustaba muchísimo como se veía. De hecho, era de un piquito mi pieza, así súper ruda yo. O sea, nada que ver con mi personalidad de ese entonces. Y yo estaba muy feliz. Se me veía muy padre. No sé si tenga fotos con la perforación. Si llego a encontrar, les voy a poner una foto por aquí. Pero la verdad no creo. Perdí muchísimas fotos. Y yo me senté súper cool con mi perforación. Fue la primera y la última que me hice de perforaciones. No soy fan de las perforaciones. Y siento que a mí, en mi cuerpo, en mi persona, no me quedan las perforaciones. Y ya, pasaron los seis meses. Y estaba preparando mi fiesta de 15 años. El cual, para nada, quedaba que yo tuviera una perforación de piquito aquí. Fue como todo estilo princesa. Y todo. Y dije, no, no me va a quedar. O sea, ¿cómo me voy a ver toda linda y con mi perforación así? Y dije, no, me la voy a quitar. Y dije, ya, está bien. Me la voy a quitar para siempre. Y no le voy a volver a decir a mi amigo que me la vuelva a hacer porque me va a mandar por un tubo. Me la quité, decidí quitármela. Ya era como de... Ya estaba súper cerrada. Bueno, cicatrizada por dentro. Porque cuando es en el labio, tarda muchísimo en cicatrizar. Porque pues está húmedo todo el tiempo. Entonces, ya me la podía sacar y meter la pieza. Cuando estaba en la escuela, igual me la quitaba. Me ponía una más como un palito transparente. Y ya saliendo de la escuela me la volví a poner. Para siempre se cicatrizó y ya nunca más me volví a hacer absolutamente nada. Pero yo ya decidí que no quería. Pensé hacerme la de la nariz. Y no, no, la verdad no me dieron ganas. Acompañé como a dos amigas a hacerse la perforación de la nariz. Y me dolió más ver yo a ellas sufrir que lo que le dolió a ellas. Y sí, ya sé que estoy loca y que nadie se hace la misma perforación tres veces al mismo lado. Pero pues sí estaba loquita. Le digo que tenía 14 años. Entonces no sabía qué onda con mi vida. Pero pues sí, eso fue mi experiencia con las perforaciones. Quería contárselas porque me han preguntado muchísimo si tengo perforaciones, si tengo tatuajes y todo eso. Y pues dije, les voy a platicar mi experiencia con esto. Así que pues espero que les haya gustado este video que les haya entretenido. Cuéntenme en los comentarios, por favor. Si ustedes tienen perforaciones, cuántas tienen, si tienen tatuajes. Vamos a empezar ya con los videos de Halloween el próximo martes. Así que estén pendientes porque estoy muy emocionada. Estoy trabajando muchísimo con ese video. Que todavía no lo termino, pero ya lo van a poder ver el martes en la tarde. Nos vemos el martes, niños. Los quiero muchísimo, 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 muchísimo hasta el cielo. Y pues sí, suscríbanse al canal. Denle muchísimo me gusta si les gustó esta historia. Y nos vemos el próximo martes. Bye.